A ver, Pepito Gracias, Pepito Pepito Ahora sí traes todo el pinche equipaje, Pepito Oye, Pepito, te tengo una pregunta, Pepito ¿Por qué amaneciste, mamoncito? Hoy amaneciste comido de perro Hoy amaneciste comido de perro, Pepito La neta, y yo no sé por qué, Pepito Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero